¿Qué tal estimados amigos, amigas? Soy Cristian Duque de la página Strengtharx.com Este es el tercer o cuarto video que estoy haciendo hoy día, miércoles 25 de junio del año 2014 Por favor, si les gusta este video en cualquier oportunidad, demuéstrenles su aprobación Por favor, dejen un comentario y por favor suscríbanse al canal de Strengtharx TV En este momento tenemos más de 7300 suscritos a través del mundo Y queremos llegar a los 10.000 para poder difundir nuestro mensaje y poder platicar entre ambos El culturismo, la suplementación y por supuesto el deporte en sí ¿Quién va a ganar el Mr. Olimpia? Va a ser Phil Heath, Kai Greene, Dennis Wall ¿Quién va a ser? Vamos a hablarlo Bueno, ahora vamos a leer otra carta Esta carta nos llega de nuestro amigo Alejo Martín Antonini Hola Cris, mi nombre es Alejo y quería saber si podrías hablar en un video sobre un programa de entrenamiento que encontré en internet Antes que nada, estos programas de internet hay que tener mucho cuidado Porque cualquier idiota puede publicarlo Pueden ser programas que te ayuden, pueden ser programas que te perjudiquen Los ligamentos, los músculos, los huesos, la espalda, qué sé yo Hay que tener mucho cuidado Vamos a seguir la carta Básicamente es una rutina de 4 semanas en la que se busca en la primera un aumento de la HC, hormona de crecimiento Mediante super series de ejercicios aislados, un grupo muscular por día Las semanas restantes se experimentaría un aumento de fuerza para realizar hipertrofia o fuerza Siguiendo este programa estaríamos creando constantemente músculo como animales No como animales, estimados hermanos y amigas, los hermanos y hermanas, los seres humanos somos animales Pero vamos a continuar El programa se llama Impacto Muscular Y quería una opinión tuya antes de intentar usarlo Lo único problema que veo con esto, Alejo, es que están hablando de ejercicios que pueden aumentar la hormona de crecimiento Cuando la hormona de crecimiento la mejor manera de aumentar la hormona de crecimiento es la dieta y el descanso Que yo sepa no hay ejercicios que puedan aumentarla Pero vamos a continuar Como siempre agradezco el video que realizaste anteriormente para responder a una pregunta sobre la glutamina Que te había hecho Y sigo siguiendo tus consejos y videos desde Argentina Un gran saludo a la Argentina Ustedes saben que yo soy mitad chileno Pero yo a la Argentina le tengo un afecto que en realidad es prácticamente irracional Pero yo le tengo mucho mucho cariño a la Argentina Y antes que regrese la carta quiero recordarles a todos si no lo saben Las Malvinas son argentinas También comparto tus videos con mis conocidos y amigos de la zona Desde ya muchas gracias Y que sigas con tus videos que ayudan a mucha gente en el mundo Alejo te agradezco muchísimo tu carta Acerca de la rutina Creo que es interesante Yo siempre he sido una persona Un discípulo si quisiera decirle De entrenar un músculo por día A mi no me gusta la idea de entrenar Por ejemplo hay personas que entrenan A mi no me importa entrenar por ejemplo Un músculo primario con un secundario Por ejemplo pecho y bíceps O hombros y bíceps O espalda y tríceps Ese tipo de cosas Pero personas que entrenan como hacían en los 70 No todo de los 70 es bueno Por ejemplo a mi no me gusta como entrenaban en ciertos aspectos Por ejemplo Arnold Entrenaba espalda y pecho el mismo día Yo encuentro que eso es demasiado Porque encuentro que Requiere tanta fuerza Tanta energía Entrenar la espalda Que es el segundo grupo muscular más grande del cuerpo Segundo solamente para las piernas El que entrena espalda Después que entrena espalda adecuadamente No le queda fuerza para entrenar pecho Y entonces cuando uno entrena dos músculos mayores por día Uno de los dos va a sufrir Porque uno va a tener el mejor entrenamiento Y el otro va a tener uno Que va a ser yo diría Inferior Entonces acerca de esta rutina Me gusta la idea de un músculo por día Acerca de la hipertrofia Excelente manera de aumentar masa muscular Acerca del aumento de hormona de crecimiento Eso no lo sé Quizás si tuviera más información Pero que yo sepa La mejor manera de aumentar De producir De utilizar la hormona de crecimiento Es lo que se llama Bueno no sé cómo se llama en castellano Pero en inglés sé Que es el concepto de dormir Pero no solamente dormir De tener un descanso De tener un descanso profundo Un descanso que verdaderamente Cuando te despiertas Que verdaderamente te dé descanso a todo el cuerpo Como un descanso que te rejuvenece Ese tipo de descanso Poder lograr esa calidad de descanso Es lo que rinde el aumento de la hormona de crecimiento Y para lograr eso La realidad es Quizás melatonin para dormir Quizás estar hidratado La nutrición Eso es lo que ayuda a la hormona de crecimiento Pero que yo sepa El entrenamiento No ayuda a eso Por eso estoy un poquito No sé Con ese aspecto del programa Pero en sí me parece que es un programa bueno Y te recomiendo que lo sigas Y escríbeme Después de la rutina Creo que son tres meses me dijiste Escríbeme y dime cómo fueron tus resultados Y los publicaré aquí Muchas gracias por tu carta Y un gran saludo a todos en la Argentina